A también a mi público, la gente que pues está siguiendo la transmisión por la página de sonido Mr. Coco Clashala También queremos saludar a toda la gente que ya pues está compartiendo esta bonita transmisión directamente desde SimproLED Así que rápidamente vámonos porque el tiempo apremia y queremos irnos con más música Dale sabor, Mr. Coco Inicia con pianos, Mr. Coco Pianos, Mr. Coco Publicidades Hernández La gente da topo a Nidalgo Sale Jesús Monroy Dale sabor para Carlos Filonzi Ariñanara Ariñanara Carlito Charly Sale Ariñanara Cámbialo de estaré Flor, ritmo y salsa Cámbialo de estaré Los oficiales de Mr. Coco Martín Gionghi Ariñanara Sonido Mr. Coco Miso comitiva Ariñanara Allá en la Cocomanía Camina pa'lante Ariñanara Camina pa'lante papá Miso comitiva Ariñanara Mi gente de Santiago y Zabalaba Ariñanara Que mira, que mira, que mira Que la rumba, la rumba Ya se está bailando Mi carnalito Diego Ay, 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 ay ¿Qué cosa? Dani Martínez Mi gente de Monterrey Adictos y aferrados a Mr. Coco Y la flexibanía Vaya sabor para Jorge Luis Dale Familia Pérez Héctor Galán Ariñanara Allá en el local de papas Ariñanara Ariñanara Puras papas caseras Oh my God Ariñanara La gente de San Padrote del Monte Ariñanara Vaya sabor para Rana Josué Camina Que parte del Cholo Ariñanara La gente de Huehuetoca Ariñanara Mira que sabor para El carnalito Pablo Hasta dar las cejas Siempre y siempre Mi brother Miguelón Vaya Sonido de Zoyer Miguel Montero Toda la flexibanía La oficial de sonido Mr. Coco Mr. Coco Vaya la Coco Guarida Sale Quirecito Pérez Y gente de la capital de la altura Toluca Dani Martínez Solo buena música Mi raza Sabón de Rey Dale Dale Charly Familia Martínez Familia Chacón Familia Chacón Ríos Mira que pianos Y el piano Y el piano Marco Antonio Marco Antonio Duerno Familia Chacón Ríos Piano Pasa San Bartolomé Clartelulco Venga piano Sale piano Mister El ingeniero De Santa Cruz Toda mi gente de la cañada grande A topa en Hidalgo Mister Y el piano Siempre y siempre y para siempre El ingeniero De Santa Cruz Dale pianos para los tres puntos Bota tu sabor Pedrito Pasa la gente San Quentrudis Ahí donde vive Don Calcoco Dale Comandante Swervy Mister Coco Mi gente de este soco Mi sabor Pedrito Siempre y hoy mañana Y siempre y para siempre Mister Coco Dale duro Salsirriquils Salsirriquils Mendieta Roles Mister Coco Todos mis ahijados Tres puntos Mi gente de Amozoc El Chucky Alice El Marco Y la linda Brittany Familia Reyes Salones 100% La Flexibanía Y Mister Coco Hermin Que Orgen Nava Mister Coco Pica la Salsa Ya sea Cerco Dímelo Damitas y caballeros Seguimos avanzando Fondo Musical Queremos saludar a toda mi banda Que radica allá en Monterrey